Bueno, y una última pregunta que creo que también tiene que ver mucho con el evento que es toda la estrategia que logra, creo que ahora es un punto de inflexión para Microsoft toda la política que ha tenido con sus canales, porque bueno, también ahora está Google o están tratando de entrar a otros jugadores, pero que tradicionalmente no saben jugar con canales y ustedes han logrado que el juego de la cloud sea un juego de canales también no sea un juego de... tengo una suscripción, una cuenta y directo también no están logrando integrar canales dentro del portfolio y eso creo que a Google le va a costar muchos años construir una red de canales tan enorme como la que ha logrado Microsoft, ¿no? Sí, para nosotros esa es la forma como nosotros hacemos negocio desde siempre desde el comienzo de Microsoft que nosotros somos una compañía que hace 90% de su negocio o más por canales y lo que nos gusta muchísimo es que lo vamos a mantener con la cloud no lo vamos a cambiar, no lo vamos a cambiar ¿Qué fueron los primeros cuestionamientos que había por ahí cuando recién surgía el tema? Exactamente, cuando lo primeramente surgimos la Business Productivity Online Suite, los parceros pensaban que ahora no puedo hacer nada porque Microsoft se va al cliente directamente, no, nosotros tenemos un espacio que es un espacio muy importante que se continúe a mantener el canal, los parceros de Microsoft que van a continuar a mantenerlo y esta conferencia es básicamente el principal tema es cómo vamos a ayudar a nuestros socios de negocio a cambiar su modelo de negocio de lo tradicional para los cloud services eso es lo que es la conferencia, pienso que lo entusiasmo que has visto en la conferencia es que los parceros hoy con los ejemplos de los últimos dos años en los Estados Unidos, de tres meses en Latinoamérica y algunas otras regiones del mundo, los parceros hoy acreditan que sí es posible, que sí es verdad que hay un espacio para los parceros de hacer más dinero con los negocios de cloud computing que lo estamos haciendo hoy con los negocios tradicionales porque creo que se está descubriendo que la cloud lo que reduce es complejidad a algunas cosas pero que siempre el área de servicio, siempre el cliente va a necesitar a alguien que le haga el servicio que le parametrice, que le diseñe soluciones nuevas entonces lo que se comoditiza obviamente va a ser la mensajería instantánea lo que se comoditiza es que los servidores que le prestan el servicio y todo más pero la necesidad que tu empresa tiene una cosa es diferente de la otra y de la otra entonces necesitas siempre de alguien que se hace las customizaciones de las cosas hay siempre un espacio para nuestros parceros, lo iremos continuar haciendo cada vez más ayudando a nuestros parceros a también desarrollar soluciones que es la belleza de lo que sistema es que nosotros proporcionamos la plataforma y después se puede juntar un conjunto de aplicativos, de soluciones para cada industria, para cada compañía, para que puedan servir mejor los clientes bueno, muchísimas gracias nos vemos en el próximo partner en el próximo partner, thank you